Con esta canción nos vamos hasta Sonora, ¡ahí le va compa Bebo! Si les gusta o no les gusta, yo vendría desde mañana Aunque sea de pasadita, a ver quién diablo reclama Así le dije a mi chula, anteayer por la mañana Mi chula me contestó, pues mis sentimientos mandas Para todo lo que quieras, tú das la última palabra No más cumple lo que quieras, y de eso ya no más se habla Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte Vaya consiguiendo altura, y que cueste lo que cueste Y sígane, sígane bailando el cartoncito viejo Y es sin registro, compadre Yo traigo como reliquia polvo de la chupa rosa Por eso la buena suerte, a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Mi chula me contestó, pues mis sentimientos mandas Para todo lo que quieras, tú das la última palabra No más cumple lo que quieras, y de eso ya no más se habla Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte Vaya consiguiendo altura, y que cueste lo que cueste Vaya consiguiendo altura, y que cueste lo que cueste